Estás escuchando Minuto de Salud con OHA. Hoy hablaremos sobre la recomendación de la vacuna contra el COVID-19 para mujeres embarazadas en periodo de lactancia o que están planificando una familia. Cada vez hay más evidencia disponible sobre la seguridad y efectividad de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo. Esto quiere decir que los beneficios de recibir la vacuna superan cualquier riesgo conocido o potencial. Actualmente no hay evidencia de que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, provoquen problemas de fertilidad en mujeres u hombres. Las mujeres embarazadas o que han estado embarazadas recientemente tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 en comparación con las personas no embarazadas. El vacunarse puede protegerla de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, evitará hospitalizaciones, estar en cuidados intensivos e incluso la muerte de usted y su bebé. También le recordamos que puede visitar nuestra página en español vacunacovid.oregon.gov.